Para acabar con el hambre no hay que dar un paso, hay que dar muchos. Por eso, en mi colegio participamos en la carrera contra el hambre. Es muy fácil. Acción contra el hambre nos ayuda a organizarlo. ¿Qué hay que hacer para colaborar? Lo primero es lo primero. Nos inscribimos en carrera contra el hambre.org. Se tarda un momento. Visto y no visto. Después, Acción contra el hambre nos manda gratuitamente todos los materiales que necesitamos para organizar nuestra carrera. Póster, una guía con instrucciones, cartas para informar a los padres y madres, mapas... ...y un montón de cosas más. Lo más chulo es que podemos elegir el idioma que queramos. Nosotros, el año pasado, lo hicimos en inglés. ¿Do you speak English? ¡Ho, ho, ho! Esta es la parte más divertida, cuando nos visitan los chicos de Acción contra el hambre. Vemos una peli y luego la comentamos con ellos. Descubrimos cómo es la vida de otros niños que sufren desnutrición. Una enfermedad que se puede curar más fácilmente de lo que creemos. Si todos ayudamos un poco. Todo lo que he aprendido se lo cuento a mi familia y a mis amigos. Y también les pido que se conviertan en mis patrocinadores. Es muy sencillo. Por cada vuelta que dé el día de la carrera, ellos harán una pequeña donación. Por ejemplo, de un euro. Así, cuanto más me esfuerce, cuantos más patrocinadores tengo y más vueltas dé, mayor será la vida. Y ya ha llegado el gran día. El día de la carrera contra el hambre. Mis amigos y yo nos esforzamos para ser solidarios y dar muchas vueltas. Yo tengo dos trucos. Beber agua de vez en cuando y llevar mis cordones de la suerte. Nunca fallan. Para terminar, entrego a mi profe el dinero que he conseguido. Este año he juntado un montón. 40 euros. Con este dinero, Acción contra el Hambre puede salvar la vida de un niño. No os podéis imaginar lo contento que estoy. Porque he conseguido hacer algo muy importante. Estoy deseando participar con mis amigos en la próxima carrera contra el hambre. Mis profes dicen que en la lucha contra el hambre cada paso cuenta. Y es verdad. Da el paso y organiza tu carrera contra el hambre. Inscríbete en CarreraContraElHambre.org Enscríbete en CarreraContraElHambre. Desde el primer haut,риbanos. Arr�. Espacial. Espacial. Espical.